¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado con los sobres Cuidado con los patos Y la patineta La patineta, canten La perra blaca El Torogos, el Vero Vero Venga vamos todos, vamos a gozar Con este conjunto que es muy popular Venga vamos todos, vamos a bailar Con este conjunto que es muy popular Vamos a gozar, vamos a bailar Con los solos goces de Morazán Vamos a bailar, vamos a gozar Con los solos goces de Morazán ¿Qué es lo de Marcoso? ¿Quién me encontró que era ahí? Al ver, ¿ingles era? Déjame hermano, vamos a trabajar ¡Nos taragoses! Nosotras brillaron como el tabacador Como el tabacador del salvador Nosotras brillaron como el tabacador Como el tabacador del salvador Hola Ahí en la montaña se escucha una voz Es el canto alegre de toda la voz Ahí en la montaña se escucha una voz Es el canto alegre de toda la voz Como muy expertos en las concesiones Como terroristas de los pederones Como muy expertos en las concesiones Como terroristas de los palorones Hoy de mañanita comienza a cantar Levanta a su hermano, vamos a trabajar Hoy de mañanita comienza a cantar Levanta a su hermano, vamos a trabajar ¡Casa buena, Rífero! Como un chiquillero y un trabajador Como el tabacador del salvador Soy barranquillero y trabajador Como el carriñero del salvador Toma, rífero y trabajador Como el carriñero del salvador Soy barranquillero y trabajador Como el carriñero del salvador ¡El perro mocho! ¡Felicidades Don Juan! ¡Que está cumpliendo 90 colochos! ¡Felicidades Don Juan! ¡Felicidades Don Juan! ¡El perro mocho! ¡El hombre del perro mocho! ¡Felicidades Don Juan! 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 Yo no sé, yo no sé, pero es pasapina, yo no sé, el perro es de mayo, yo no sé, será del Bosote, yo no sé, será del Bosote, yo no sé, yo no sé, yo no sé. El Bosote de robo, el Bosote de robo, el Bosote de robo, ay que bravo, señor me lejos, la cosa. El Bosote de robo, 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 el Bosote de robo ¡Hueña Tierra! ¡Eso! ¡Vamos a la comodidad de los mochos! ¡Pagando paso la vida! Toma recorriendo el mundo Si quiere que se lo diga Yo soy un alma sin dueña A mí no me asusta nada A mí la vida es un sueño Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como la... El Pedro Colocho, oído Que vuelan de puerto en puerto Pasaquina Tomas los recueltos que dan Ya muerto voy a llevarte ¡Vamos! ¿Qué es lo que te lleva? ¡Vamos! 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 Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero y soy como la carioca que vuela de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la reo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en pasaquea, lo malo recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme Los colochos son más un puño de tierra Lencho catarrán Es un buen tipo mi hijo Que ando y espero, que de la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo vivo desde lejos, lleno como a San Luis Es que creció con el siglo, con trambilla lleno pinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camino suento Vamos perdonando al viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo, tu silencio y tu viento Que bueno De una figura casada La edad se me vino encima Sin carnaval ni con parza Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor me lleva adentro Que lleno de sol y aún sin tiempo Yo, mi viejo 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 Yo, tu silencio y tu viento Yo soy tu sonido y mi reto Y lo que cuando yo fuera, yo me llore por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, canten que la por favor Y síganme con canciones hasta llegar al panteón 20 mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas mis días en ello, me canto un balado de allá Una llora de tristeza, otra de un olor sincero Y otras si no me equivoco, están llorando a los juan Música Y otra si no me equivoco, están llorando a los juan Y otra si no me equivoco, le están llorando a los juan ¡Felicidades! ¡Noventa años! ¡Felicidades, Don Juan! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Colocho! 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 ¡Noventa años! El verlo Torgosa ¡Felicidades, Colocho! 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 San Miguel Te llamo de San Miguel Recibí una llamada De Panamá Se va para la playa En tu con Allá se va a gozar Seguimos los ojos Concretamente detenidos Arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí viene el colocho con el pato! Qué linda es la mañana en que vengo a saldarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores en las ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! La del moño colorado Me traigo todo el día mareado Le rindo gracias a todas las amistades Y los hijos que me han hecho estarán agazados Gracias por lo que han hecho por mí Primero, lo segundo quiero explicarles a los de la nueva ola Voy a platicar de la vieja ola Lo que tengo grabado en mi mente Desde mi niñez de cuatro años Les voy a empezar a platicar El 34 mataron al general andino Y yo estaba con un señor que estaba jugando Me ponía las manos en la cabeza Y ese es el que me dijo, me puso con ocho Entonces, quiero decirles a los jóvenes Que tengo una memoria un poco buena todavía Porque desde entonces Que Mataron al andino Desde allí Mi mente ha venido Primero, lo segundo Que este terreno Que estamos divirtiéndolo Esto lo peleamos Nosotros pusimos la vida Por tener este terreno Para estarlos divirtiendo Porque Hasta la guardia nos venía a querer Cachipear Cachipear Y nosotros nos poníamos Que Que los Mataran más bien Entonces Después de eso En 1937 La escuela Pública Desde allí empezó Porque en aquel entonces No había escuela pública Había escuela privada Entonces apareció Don Ramón Mendoza En 1937 Don Macario Turza Era el alcalde Que estaba en aquel tiempo Ese apoyó a Don Moncho Y miren como fueron haciendo La escuela pública Había estacamento En aquel entonces Entonces Don Macario Turza Buscó el policía Y con cuatro soldados Andaban deteniendo Todo aquel Niño que andaba en la calle Les preguntaban ¿Cómo te llamás vos? Pulano de tal Tu papá Pulano de tal Tu mamá Pulano de tal Y así Se fueron Que los padres de familia Pagaban 50 centavos mensuales Por cada alumno Ya Entonces Así se fue haciendo La escuela pública Ya como en el 47 Ya el gobierno Pagaba a los profesores Ya no eran los padres de familia ¿Ya? Y entonces Allí Este Ya se fue La gente Organizándose Los padres de familia Y ya los alumnos Ya les gustó Ir a la escuela ¿Ya? Entonces Desde allí Don Macario Turza Fue el que Inició La escuela pública Porque le dio apoyo A Don Ramón Mendoza Don Ramón Mendoza No era de aquí Don Ramón Mendoza Era De San Antonio del Norte Santa Rosa de Lima No Santa Rosa No San Antonio del Norte De Honduras Honduras Hijo de Jacobo Mendoza Pues yo no sé Pero Esos días Sé que el vino En 1937 Aquí Ya Entonces Varios de la juventud Creen que Que es que A tiempo Vienen las cosas ¿No? En 1937 Aquí nosotros Andábamos en oscuro Todo este predio Aquí Los divertíamos Cuando la luna Estaba Preciosa Y allí Andábamos Con Estillitas De Ocote Alumbrándonos Íbamos a ser Mandados En la noche Con Los palitos De Ocote Y no había luz Esta luz Apareció Cuando Gustavo Molina Estuvo en la alcaldía En el 68 En el 68 En el 68 Así es que Nada más que Agradecerles A mis hijos Que me han hecho este beso Y gracias A todos los que han venido Que invité Y que nos ponemos bailando Y Echen Tus caitazos Para bailar Que mueran los coloches Buenas noches Ok Así que vuelven los aplausos Entonces Para el cumpleaños Así que De mano Gracias por vernos invitados Mil gracias Para ti Música Me gasto Nace conche Desde San Luis Potosí Música De méritos Zacatecas Mandaron Un garrafón Música Las uvas De aguas calientes De guerrero El camarón Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Música Del puerto de Veracruz Mandaron Todo el pescado De Puebla Mandaron Moles De huacaca Chambrados De Bacaca California Te invitaron Música Mujeres que le han visto Salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron Ya la raja en el espejo Las mujeres que le han visto Salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron Ya la raja en el espejo Patricia ya se vio La raja en el espejo María ya se vio La raja en el espejo Música Que vamos a amanecer Música Vamos a amanecer Con un par de ricas cumbias Para que usted Vaya comenzando A calentar cuerpecitos Así para saquina Música Música Dicen que es mejor bailar debajo de la lluvia Y eso será cierto Más fresquito Más fresquito Vamos a dar la toma tío Saludos a compañeros Y miren para acá la cámara Felicidades Gracias a Dios Por haberme regalado Un año más Señorita caballero Todavía no se me vayan Porque vamos a bailar ¿Qué les parece? Hoy a nosotros no nos vamos Estamos contratados Hasta la madrugada ¿Qué les parece? Saludos a mi chumado Bacalito Por ahí saludes Saludos a Moncho Y a todos ustedes Por estar disfrutando Con nosotros En este momento De celebración Y gracias Por haberse hecho presentes De parte del compañero Les agradece mucho Saludos a mi chumado Saludos a mi chumado Y miren para nuestros Saludos a mi chumado Motivo a mi chumado Y miren para acá la cámara Y es mi chumado 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 ¡Gracias a mi chumado conmigo!